Muy buenas tardes, viva Cristo Rey, viva Cristo Rey, viva la Santísima Virgen María, el nombre de la Santísima Virgen María. Gracias por estar aquí. Vamos a rezar el Santo Rosario, mil disculpas por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbanos Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a rezar por las intenciones del Santo Papa Francisco, por su santidad, por su conversión y por la salvación de su alma, para que vuelva a defender fielmente la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, la Santa Fe Católica, el Magisterio, la doctrina, credo, oraciones, mandamientos y sacramentos, para que vuelva a ser verdadero protector, verdadero, verdadero protector de la tradición, de la misa de ayer, de hoy de siempre, de la misa de los santos. Amén. 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 Primer misterio gozoso. Se contempla la anunciación a la Santísima Virgen María y la encarnación del Verbo de Dios y se pide la gracia de la humildad. En este día que recordamos el santo nombre de la Santísima Virgen María, recordamos y pedimos y consagramos a todos los niños no nacidos, a los niños que todavía no nacen, a los niños que apenas van a ser concebidos, a todos esos niños hasta el final del tiempo los consagramos al Inmaculado Corazón de María y al Sagrado Corazón de Jesús, para que las madres y los padres puedan defender la vida, que sean primero, antes que nada, antes que sus propias pasiones, antes que sus propias, como se dice, sus propios caprichos o sus propias comodidades que siempre, o si me conviene o no me conviene. O sea, ¿quién eres tú para decidir por la vida de alguien? ¿Quién eres tú para decidirte y hacer asesino? Solamente Dios es el único que da la vida y es el único que decide cuándo tú te vas a ir. Nosotros venimos a este tiempo, a este mundo, a conocer a Dios, a amar a Dios, a servir a Dios y a vivir por Dios. Si tú tienes una relación sexual, la relación sexual es que se tiene que tomar con compromiso y el único compromiso que Dios te manda a tener es la castidad. Y si vas a usar la relación sexual es para procrear. Nada de que, ay, es que mejor que se cuide. Ay, ay, que mejor que se ponga esto. Ay, no, no. No eres Dios. No eres Dios. Y punto. La relación sexual es para procrear. La relación sexual es para dar vida. Tú quieres tener relaciones sexuales. Es para tener responsabilidad y vida. Vida. Procrear vida. No pararla. No mucho menos aniquilarla. Estás en un matrimonio ya casado a la iglesia. Cuidado. Como lo dije en la mañana, cuidado. No se puede. No se puede tomar la relación sexual. Ay, es que estoy casada a la iglesia. Ay, ya puedo hacer lo que yo quiero con mi esposo. Eh, 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 eh. No. Error, error, error. Eso no puede ser posible. Ay, con más responsabilidad tienes que tener para tener modestia, castidad, prudencia y tienes que tener un matrimonio santo. Entonces, si el cuerpo con tu mujer se une porque te pertenece y el cuerpo tuyo le pertenece a tu mujer, se deben de dialogar. ¿Sabes qué, mi amor? Con mucho gusto. ¿Sabes qué? ¿Qué te parece si hoy podemos intentar tener un bebé? Pidiéndole a Dios simplemente tener un bebé. Ya sabes a lo que me refiero. Pero todo conforme ese propósito. De ahí en más, vas a estar peor que los animales de verdad. Porque el mismo Dios a los animalitos les concedió, les concedió que se multiplicasen, como dice Génesis uno, al igual que a nosotros, para multiplicarnos. No caigas en esa ideología no de género, no caigas en esa modernidad, no caigas en esa cultura de la muerte, ni en esa nueva idea de la Agenda 2030 del calentamiento global. Eso es anticristiano. Quien tenga oídos, que escuchen. Y pedimos con la santidad, la pureza y la castidad de nuestros hijos, nuestros familiares, amigos, conocidos y por conocer. También la de todos los matrimonios del mundo entero. Amén. 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 En el segundo misterio gozoso se contempla la visitación de María Santísima a su pariente Isabel y se pide la gracia del amor al prójimo que proviene de Dios. No podemos decir, ay, es que yo amo a mi esposo, ay, es que yo amo a mi novia, ay, es que yo amo a mi novio, ay, es que yo amo a mi prima, a mi primo, yo amo a mi pariente, yo amo a mi amigo, a mi amiga. No podemos decir que amamos. Entonces, empezando por Dios, no podemos decir que amamos a Dios cuando alentamos al otro a favor, los alentamos, cuando les aconsejamos, cuando les mandamos, cuando consentimos, cuando provocamos, cuando encubrimos o participamos o callamos y, o, peor cosa, que defendemos el mal del prójimo. Por ejemplo, la sodomía, el asesinato deliberado, la opresión a los pobres o la detención injusta del soldado de los trabajadores. Esos son los pecados que claman venganza al Dios. No sé si lo sepas, pero recuerda, el asesinato deliberado, ay, es que no está en la Biblia. Primero que nada, la iglesia, la tradición, el magisterio, está antes que la Biblia. Punto. No te dejes engañar. Primero, la magisterio, la doctrina, credo, oraciones, mandamientos y sacramentos, está antes que la Biblia. La Biblia, es el compenio, de toda esa tradición. Entonces, en la Biblia está, el asesinato deliberado. ¿Quieres algunas citas bíblicas? Con mucho gusto te las doy. Apúntale. Y quien quiera ponerla en las, en las, ¿cómo se llama? En el mensaje, se las voy a decir despacito, si me lo pueden poner aquí en los, en los, ¿cómo se llaman? En el chat, con mucho gusto. Les voy a dar solamente como dos o tres citas bíblicas de cada pecado que clama venganza a Dios. El asesinato deliberado. Lo podemos encontrar, Éxodo 20, 13. También lo podemos encontrar, en Deuteronomio 5, 17. Me vas a decir, ay, es que solamente se está diciendo el Viejo Testamento. No te preocupes. Te voy a dar dos, del Nuevo Testamento. Mateo. San Mateo. 5, 3, 9. Santiago. 2, del 11 al 12. Ahora la sodomía. ¿Qué es la sodomía? Esa ideología de género, que quiere acabar con la raza humana. Porque no hay reproducción. No caigas en eso, no apoyes, no aconsejes, no mandes, no tengas silencio, no digas, ay, es que es su propio cuerpo, ay, es que ella puede hacer lo que quiera. No caigas en esa blasfemia, porque tú mismo te estás haciendo cargo del pecado del otro. Esa es la manera de hacerte cómplice del otro. Si tú lo corriges, tú estás mal. Si tú haces burla, ay, miras a alguien que está afeminado y dices, ay, la mariquita, esto y esto otro, y tú le haces a un hombre, le llamas así, tú estás siendo opresor. Tú estás siendo culpable de alguna, de ese pecado también. Así es que ten cuidado. Sodomía, Judas, del 1 al 7, carta de Judas, 1 al 7. ¿Quieres más? Primera carta de crónicas, del 6, del 19 al 13. El que me gusta muchísimo, porque la gente no lo sabe, Levítico, 18, 22. Es que la gente a veces no sabe ni qué es Sodoma y Gomorra. No saben que Dios, aniquiló con todo el pueblo, mandó purificar el pueblo. ¿Por qué? Porque la gente estaba en perversidades, como estamos viendo ahorita. Ahorita estamos peor. ¿Por qué? Porque estamos peor que Sodoma y Gomorra. Simplemente porque nosotros ya tenemos a nuestro Señor Jesucristo. Ya tenemos su cuerpo, sangre, alma y divinidad en el Santísimo Sacramento del altar. Ya tenemos su doctrina, su magisterio, su mandamiento, su evangelio. Y estamos peor, peor que los de antes. Merecidos nos tenemos en la purificación. Y no nos extrañe que muy pronto caiga fuego del cielo. Ahí sí, todos vamos a andar como cucarachas, corriendo. Ay, ya queremos, vamos a querer confesarnos. Bueno, si es que todavía tenemos esa gracia extraordinaria. Si no, imagínate, imagínate cuánta gente va a morir. Cuánta gente va a morir, no solamente al cuerpo, sino al alma. Cuánta gente está yendo al infierno, solamente por falta de buena catequesis. Levítico 20, 13, Romanos 1, 26. Uf, San Pablo lo anumera, pam, 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 pam. Y no solamente lo anumera del homosexualismo, sino también la borrachera, todo, la lujuria, todo. Ahí está, San Pablo lo anumera en Romanos 1, 26. Ahora vamos con la opresión a los pobres y la detención injusta del sueldo del trabajador. Lo podemos ver en Proverbios 20, del 22 al 23, Zacarías 7 al 10, y Hechos de los Apóstoles 7, 34, y el 16 al 25, y Segunda de Corintios 4, 17, y muchas, muchas, muchas más. Solamente les acabo de nombrar algunas. Así es que, quien tenga oídos, que escuche y pedimos la conversión de todas estas personas que se aferran a estos pecados. Padre Nostra, por la conversión del Señor, el Señor John Flores. Ave María, gratia plena, tomis tecum, benedita, tuemulieribus, beneditos, brutos ventis, tuyesus. Santa María, Mater Dei, ora pronobis, pecadoribus, nuke tinora, mortis noxamen. Ave María, Jorge, estás en Fátima, Portugal. Te pedimos que reces estas oraciones con nosotros en frente a la Santísima Virgen María. Y ella está en el dulce nombre de María. Nuestra Santísima Virgen María está atendiendo a tu intención. Está atendiendo a tus necesidades. No temas, consagramos a tu bendita Madre, quien está hospitalizada en este momento, a su inmaculado corazón. No temas, ¿qué acaso no tienes ahí a tu bendita y castísima Madre? No temas, no temas. Rezamos por ella, que se haga la voluntad de Dios y no la nuestra. Ave María, gratia plena, dominus tecum, benedicta tuemulierius, benedictus brutus ventis, tui Jesús. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis pecadoribus, nuque tinora, mortis nostrumen. Ave María, gratia plena, dominus tecum, benedicta tuemulierius, benedictus brutus ventis, tui Jesús. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis pecadoribus, nuque tinora, mortis nostrumen. Gloria a Patre, Filho y Espíritu Santo, sicuter en un principio, en un exemperen, sécula, séculorum, amen. María, Madre de Gratema, te misericordia, tu nos haces proteger, en hora muertes sospecha. Obone Iesus, divitino, vis evita nosa, sálvanos a jeniferis. Verso de Inchelo, mones ánimas, pra certianesco, misericordia tua. Máxima indigencia, amén. Requiem eterna, amtonais, domine los perpetua lucha de shekachin en paz. Amén. En el tercer misterio, gozoso, se contempla el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, de la Santísima Virgen María, virgen antes en y después del parto. Y se pide la gracia del amor a la pobreza y el desprendimiento de las riquezas del mundo. Ofrecemos este misterio por la conversión de todos los herejes sismáticos, mazónicos, comunistas, ateos, sismáticos. Por todos los que atacan la fe católica apostólica romana. Por el perdón de su falta, por el perdón y la conversión de estas almas. Que tal vez por falta de, por intención y por a veces sin intención. Simplemente por falta de catequesis. Simplemente porque a veces les impulcan el odio en sus familias, en sus corazones desde pequeños. Y simplemente se crecen con ello. Entonces pedimos por la conversión de todos ellos para que vuelvan a la fe católica apostólica romana. Recordamos los pecados contra el Espíritu Santo que la misma Biblia nos dice. Que los pecados del Espíritu Santo, mismo nuestro Señor Jesucristo dice que todos los pecados se pueden perdonar, menos los pecados del Espíritu Santo. ¿Por qué crees que los pecados del Espíritu Santo no se pueden perdonar? Simplemente porque los pecados del Espíritu Santo son la herejía, son el ateísmo, son los que, por ejemplo, tienen... ¿Cuántas veces hemos escuchado a esas personas que dicen, yo ya estoy salvo? ¿Ok? Que dicen, yo ya me salvé, porque Dios ya murió por mí, yo ya no tengo que hacer nada. ¿Era? ¿Estás seguro? Yo ya no tengo que sufrir, yo ya Dios sufrió por mí. Sí, oh sí, pero el inocente de todos los inocentes nacido de Santísima Virgen María, Nuestra Bendita y Castísima Madre vino a sufrir por ti y tú, ¿te crees acaso mejor que Dios? Por favor. Eso se llama presunción de la misericordia divina. Ese es un pecado, ese es una parte del pecado contra el Espíritu Santo. Otra, otro pecado contra el Espíritu Santo es la desesperanza. Creer que ya todo está acabado. Ya no tener fe, ya no tener esperanza, ya no tener nada. Como le pasó a Judas Iscariot, quien no está en el cielo. Impugnar la verdad conocida. ¿Cuánta gente rechaza la verdadera fe? La tradición, el magisterio, la doctrina, credo, oraciones, mandamientos, sacramentos. ¿Cuánta gente ataca la iglesia tradicional? ¿Cuánta gente ataca el rito extraordinario? Que el rito extraordinario tiene desde el comienzo de la iglesia. Y se atreven a atacarlo. Se atreven a decir que es lo mismo. No es lo mismo, no es lo mismo dos más dos que dos más, dos más dos son cuatro. Que dos más dos, dos más dos más dos son cuatro. ¿Verdad que no? No, porque ahí son seis. Entonces, no cambies. Envidia del bien espiritual del otro y la obstinencia al pecado. Y la impenitencia al final. Esos son pecados contra el Espíritu Santo. Pedimos a Dios perdón por todo ello. Y pedimos la conversión de todos los que lo practican. Y que lo ofendemos con esos pecados. Por todas sus intenciones físicas, emocionales, espirituales de cada uno de ellos, de ustedes y de nosotros. De verdad, gracias por estar aquí. Gracias por cada uno de ustedes. Pedimos la intercesión del Inmaculado Corazón de María. Para que podamos, de verdad, tener esa gracia de consagrarnos a la Santísima Virgen María. Y poder amar y hacer lo que Él, nuestro Señor Jesucristo, nos dice. Recordamos sus benditas palabras de la Santísima Virgen María en las bodas de Caná. ¿Qué les dijo? ¿Qué les dijo a los discípulos? ¿Qué les dijo a los criados? Hagan lo que Él les dice. Hagan lo que Él les dice. Entonces, es parte de la obediencia. Parte de la obediencia a los mandamientos. Dice, Jorge, nadie debería dar lo seguro de la salvación. Pues, solamente Dios da la salvación. Claro que sí, pero dice, como dice este, ¿cómo se llama? Como dice este, San Pablo. Una fe sin obras es una fe muerta, ¿no? Seguimos pidiendo por tu mamá. Por tu mamá. Y por todos los hospitalizados del mundo. Por la salvación de sus almas. Por la santidad de sus almas. Y para que todos ellos, especialmente los que están al peligro de muerte, puedan recibir los santos misterios. Los santos, el misterio grande que están los sacramentos. El sacramento de la unción de los enfermos. El sacramento de la comunión. El sacramento de la confesión. Confesión frecuente, familia, de verdad. No vivamos muertos en vida. ¿Qué es vivir muertos en vida? Vivir en pecado mortal. Sí, sé que está... Ah, es que ya tengo mucho tiempo aquí conviviendo con esta persona. Ya es mi esposa porque estamos casados al civil. Y en la iglesia, ¿qué? No puedes sacrificarte. No puedes sacrificarte de no tener... De estar en abstinencia. No sé. Unos cinco meses. Un mes, dos meses. Lo que te dure para casarte. Puedan vivir como hermanos. Y recuerda que de lo sexual no vive el matrimonio, sino del compromiso que se tiene ante Dios y de la salvación de las almas. Quien verdad te ama, salva la alma. Por eso es muy importante de nosotros poder querer la salvación de las almas. Es el verdadero amor. El quien ama, quiere la salvación de tu alma. Así de simple. Y te corrige. Amén. Santa María, Madre Dei, ora pro nobis pecadoribus. Nunca et in hora a mortis nostramen. Ave María, gratia plena, dominos tecum, benəita tuyau modieribus. Se beneditus frutus pentis tuyiesus. Santa María, Madre Dei, ora pro nobis pecadoribus. Nunca et in hora a mortis nostramen. Ave María, gratia plena, dominos tecum, beneditad tuyau modieribus. Se beneditus frutus pentis tuyiesus. Santa María, Mater Dei, ora pro novis pecadores, nuque tin ora morte nosa men, Ave María, gratia plena, anto minna stecum, benedita tui mulieribus, beneditos frutos panties tui Jesús. Santa María, Mater Dei, ora pro novis pecadores, nuque tin ora murchis nostrame, ave María, gratia plena, anto minna stecum, benedita tui mulieribus, beneditos frutos panties tui Jesús. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis pecadoribus, nuque tinora mortis nostramen Ave María, gratia plena, dominus tecum, benedicta tui mulieribus, e benedictus frutus ventis tui, Jesús Santa María, Mater Dei, ora pro nobis pecadoribus, nuque tinora mortis nostramen Gloria, Padre, Filho, Espíritu Santo, secuter en un principio, en un semper, en sécula, séculorum, amén María, Mater Dei, ora pro nobis pecadoribus, nuque tinora mortis nostramen Ave María, Mater Dei, ora pro nobis pecadoribus, nuque tinora mortis nostramen Sálvanos a lleno infernis, perso de un cielo mones ánimas, pra certean escoa misericordia Tua máxima en intigens, amén Requiem eterna, donais domine los perpetua lucha de este cachet en paz, amén Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío, en vos espero, dulce Corazón de María Sé la salvación del alma mía En el cuarto misterio gozoso se contempla la presentación del niño Jesús en el templo Y la purificación de la Santísima Virgen María Pedimos la gracia de la obediencia a Dios Uno de los mandamientos de nuestro Señor Jesucristo que nos ha dejado y que Él mismo ha obedecido Desde pequeño es el bautismo Si te recuerdo, nuestro Señor Jesucristo viene a darnos la nueva ley Viene a darnos el Nuevo Testamento, viene a darnos todo nuevo Si, nuestro Señor Jesucristo fue judío, claro que sí, incluso siguió con todas las leyes Pero Él vino a darnos la nueva ley, la nueva alianza Entonces, por eso nos deja tu Santa Iglesia Católica Apostólica Romana ¿Cómo es posible? A ver, yo me pregunto, qué tan burra fui, verdad Que de este... de verdad, qué triste fui yo, qué fea fui Porque estuve yo sin bautizar a mis hijos Unos meses, unos cuantos meses, unos dos, tres meses, cuatro meses Sin bautizar a mis hijos Arriesgándome que mis hijos murieran Y yo, por bruta, por aferrada O por simplemente por poner excusas O simplemente porque supuestamente no era tan importante Y eso que es un católica Falta de catequesis Que hubiera... puse en riesgo a mis hijos A los hijos que digo yo Que digo yo querer Que digo yo amar Recordamos lo que dije El que ama, quiere la salvación del alma De las personas Empezando por sus hijos Es... es... Inaceptable Que nosotros no llevemos a nuestros hijos a los sacramentos Es inaceptable Sobre todo al sacramento del bautismo Inmediatamente en cuanto nace Pero también, ¿sabes por qué pasa a veces? Porque nos aferramos a ir a iglesias Donde ya hay falsos pastores Donde a los pastores no les importa absolutamente nada Y te hacen esperar tres, cuatro meses, cinco meses, seis meses Hasta un año, dos años Para darles el sacramento O peor cosa ahora Ya los falsos pastores te dicen No, espérate ahí hasta que tenga Hasta que tenga quince, dieciséis años O dieciocho años Para que él decida Si lo quiere hacer o no Oyes Oyes De verdad Esa es una blasfemia No No se puede hacer eso Nosotros como católicos Apostólicos romanos Tenemos que cumplir con nuestro Señor Jesucristo Tenemos que cumplir como él mismo cumplió Oyes la Santísima Virgen María Ella siendo pura Casta Virgen Antes Después del parto Con nuestro Señor San José Fiel custodio Fiel protector Fiel padre adoptivo de nuestro Señor Jesucristo Y nuestro mismo Señor Jesucristo El mismo Dios Que vino a morir por ti Abrirte el cielo Vino a cumplir con ese mandato Que en el Viejo Testamento Bueno, antes se llamaba la circuncisión Ahora, cuando él viene Lo llama Bautismo Si él mismo Siendo Dios Cumplió con él ¿Por qué nosotros no? ¿Por qué nos da igual? Simplemente porque hemos Hemos De verdad Perdido el amor a Dios Decimos amar a Dios Decimos querer a Dios Decimos Vivir por Dios Oh, sí, yo tengo fe Eh, eh, eh Alabaré, alabaré Alabaré, alabaré Somos un par de hipócritas Ah, no, pero ahí estamos Escuchando música Vamos a escuchar música de Dios Oh, sí Sabes que la única música Que se puede aceptar Y que se debería de aceptar Es la música Que te santifica Como la música gregoriana Esa música gregoriana Escúchala Ponla en tu casa Alrededor de 30 minutos O una hora O simplemente Escúchala todo el día Y verás Cómo calma batallas Verás cómo espanta Satanás Pero como Satanás Ya nos tiene envueltos En esta nueva En nuestra nueva era En esta nueva Modernismo En este liberalismo Ya nos hace pensar Que todo está aceptado Simplemente porque Tiene el nombre de Dios No, Señor No puede ser así Y si fuera así Dios mismo No hubiera venido A morir por ti Ni por mí Él acuérdate Que te dijo Arrepiéntete A través de Juan Bautista Que decía Juan Bautista Que perdió su cabeza Que dijo Arrepiéntete Y creen en el evangelio Que le dijo a Herodías Hey Herodías Arrepiéntete Porque tú Estás casada Con tu esposo Que es el cuñado De Herodes Y qué pasó No le gustó a Herodías Que le dijeran la verdad No le gustó a Herodes Que le dijeran la verdad Que me hicieron Lo sedujo La Herodías El mal O el demonio Lo sedujo A través De la lujuria A este Herodes Le mandó pedir La cabeza De Juan Bautista ¿Por qué? Porque decía Que se arrepintieran Ni volviéramos A Dios No importa Que nos toque A nosotros Perder la cabeza O perder un amigo Perder un tío Un primo Un abuelo Si ellos No se quieren convertir Ni modo Nosotros seguiremos Rezando por ellos Claro que sí Pero si ellos Te dejan de hablar Porque dices la verdad No es la pérdida tuya Es la pérdida Del alma de ellos Dice nuestro Señor Jesucristo En su palabra Si una persona Va Y convences Y hables Con tu familia O hablas Con tu amigo O con una alma ¿Verdad? Lo dice Te lo voy a decir Más o menos Como dice Si vas Y ayudas A alguien A regresar A la fe Has salvado Un alma Si te escucha Salvó su alma Y has sacado Un alma Del infierno Has ayudado A salvar esa alma Y si no Sacúdete los pies Y sigue adelante Claro Sigue rezando Por esa persona Por la conversión Pero tú no perdices Absolutamente nada Tú intentaste Ya cada quien Tiene el libre Albedrío Jorge dice Dios nos está llamando A ser apóstoles De los últimos tiempos Claro que sí Bueno Rezamos por todos Esos padres De familia Que miran a sus hijos Y se les hace normal Que sus hijos Vivan en pecado mortal Se les hace normal Que el yerno Futuro yerno Viva en la casa Así como si nada Que se O la nuera Así sin casarse No señor Exígele a tu hijo Exígele a tu hija Es tu deber Como padre Recuerda Que nosotros Vamos a ser juzgados Por ello Y más tú Que eres padre De familia Y madre De familia Pedimos por nuestras Conversiones Y por la consagración Del mundo entero Roberto Campos Continúa Por favor Hola Buenas tardes Muy buenas tardes Ave María Aquí estoy Para ayudar A rezar El cuarto misterio Claro que sí Guíalo Por favor Pater Noster Cuis Incelis Santificetor Nombre Tún Adverne Reilum Tún Cuis Voluntia Tua Sicut Incelo Et Inferra Pater Noster Cotidian De novis Sovie Ediviti Novis De vita Nostra Sicut De nos Devitibus De vitorius Nostri Enenos Enducas En tentacionem Se liberanos Amalo Amén Ave María Gracia plena Dominus Tecund Benedicta Tui Mulieribus Et Benedictus Frutus Ventris Tu In Jesus Santa María Mater Dei Ora Pronovis Pecadoribus Nuque Tinnora Mortis Nostra Amén Ave María Gracia Plena Dominus Tecund Benedicta Tu Mulieribus Et Benedictus Frutus Ventris Tu In Jesus Santa María Mater Dei Ora Pronovis Pecadoribus Nuque Tinnora Mortis Nostra Amén Ave María Gracia Plena Dominus Tecund Benedicta Tu Mulieribus Et Benedictus Frutus Ventris Tu In Jesus Santa María Mater Dei Ora Pronovis Pecadoribus Nuque Tinnora Mortis Nostra Amén Ave María Gracia Plena Dominus Tecund Benedicta Nostra 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 Santa María Mater Dei Ora Pronovis Pecadoribus Nuque Tinnora Mortis Nostra Amén Ave María Gracia Plena Dominus Tecund Benedicta Tu Mulieribus Et Benedictus Frutus Ventris Tu In Santa María Mater Dei Ora Pronovis Pecadoribus Nuque Tinnora Mortis Nostra Amén Ave María Gracia Plena Dominus Tecund Benedicta Tu Mulieribus Et Benedictus Frutus Ventris Tu In Jesus Santa María Mater Dei Ora Pronovis Pecadoribus Nuque Tinnora Mortis Nostra Amén Ave María gracia plena dominus tecum benedicta tui mulieribus et benedictus frutus ventris tui jesus santa maria mater tei ora pro nobis pecadoribus nuque tin ora mortis nostra amén ave maria gracia plena dominus tecum benedicta tui mulieribus et benedictus frutus ventris tui jesus santa maria mater tei ora pro nobis pecadoribus nuque tin ora mortis nostra amén ave maria gracia plena dominus tecum benedicta tui mulieribus et benedictus frutus ventris tui jesus santa maria mater tei ora pro nobis pecadoribus nuque tin ora mortis nostra amén maria gracia plena dominus tecum benedicta tui mulieribus et benedictus frutus ventris tui jesus santa maria mater tei ora pro nobis pecadoribus nuque tin ora mortis nostra amén gloria patria et filio espíritu y santo sicutere nun principio et nun et semper et in saecula saeculorum amén maria mater de gracia mater misericordie tui nos haces protege nora mortis susipege o boni jesus debiti nobis debita nostra sálvanos a egni enfermis perdicuin chelo olnes animas presenten eras cuen misericordia tua maximan indigenza amén reiki materna reiki materna donnais donnais domine el lux perpetua lucha deis re-cachen en paz re-cachen en paz amén yay muchísimas gracias Roberto de nada lo que estaba diciendo ahorita hermanita de que cuando uno vive en pecado mortal como es de la maciato yo viví 17 años viviendo en la maciato con mi esposa y cuando íbamos a misa íbamos de calentabancas íbamos de calentabancas y cuando estás alejado de dios no tienes la gracia santificante y cuando tú vas a la santa misa vas pero te da un sueño te da un sueño y cuando ya decides 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 poner a dios en primer lugar poner a dios en el centro de tu vida dios te da esa esa gracia santificante y y todas todas esas tentaciones que tenías en tu vida todas esas tentaciones te van pero uno tiene que estar constante en oración uno tiene que permanecer en gracia a ir a confesión frecuente y eso que me estabas diciendo tú de que de que uno tiene que cuando decide casarse uno tiene que a mí me dijeron a mí y mi esposa nos dijeron ¿sabes qué? densen seis meses para vivir como hermanos y y yo le dije a mi esposa ¿cómo ves? dijo sí está bien y yo me fui a un cuarto con mis hijos y ella se quedó con mi hija durmiendo y y así todos los días hacíamos nosotros no sabíamos hacer el santo rosario recuerdo que íbamos a las clases de se llama de rica y íbamos a las clases y allí un señor nos empezó a decir empiecen a rezar primero empiecen a rezar el rosario y yo le dije sinceramente sí rezaba cuando era niño pero cuando llegué a este país se me olvidó todo así era la ceguera espiritual que tenía y y me dijo el señor no te preocupes ten aquí estaba para que empiecen a rezar y fue cuando empezamos a rezar el santo rosario tiene poder el santo rosario tiene poder desde ahí cambió mi vida desde ahí le dijimos sí a nuestro señor jesucristo desde ahí mis hijos por gracia de dios van a una escuela católica ellos en la escuela católica misa todos los días misa tradicional misa todos los días de lunes a viernes y sábado y domingo pues vamos a misa pero le digo a mi esposa que es una bendición es una bendición y pues más que nada pues al que no pudimos rescatar fue al hijo mayor que tiene 19 años pero estamos ahora sí que nos toca estar como santa mónica doblando rodillas haciendo el santo rosario por su conversión de mi hijo vamos a tener un retiro este 27 28 29 de septiembre y mi hijo ya me confirmó que va a ir conmigo y mi otro hijo bendito sea por gracia de dios sí pero te pido de tus oraciones que que lo tengan en sus intenciones en sus oraciones se llama ángel campos claro que sí mira es un gran testimonio que acabas de dar y es un gran es un gran ejemplo de cómo han cambiado muchas vidas cuando tú cuando esas vidas cambian cuando nosotros nos consagramos y ponemos como dices tú cuando ponemos a dios en el centro si me entiendes haz de cuenta que cuando nos casamos cuando nos casamos él es primero tú eres el de la derecha y tu esposa la de la izquierda los dos unidos a dios las gracias extraordinarias vienen a nuestros matrimonios claro que sí vas a tener a veces desacuerdos claro que sí pero los desacuerdos no pasan de eso no pasan de desacuerdos cuando viene la solución ya con la cabeza tranquila y siempre con dios por delante entonces me alegra muchísimo escuchar tu testimonio me alegra muchísimo que tu familia haya encontrado como dice joan démosle gracias que tienes la gracia de haber cambiado a tiempo y de poder gozar de las gracias extraordinarias de llevar a tus hijos a una escuela católica de recibir la misa tradicional Maracaibo Venezuela por lo que pedimos y ofrecemos este quinto misterio es para que pronto también pueda recibir de esas gracias extraordinarias en la misa tradicional también claro que sí ponemos a Ángel Campos tu hijo en las oraciones en este misterio y para que pronto pronto vengas esas gracias extraordinarias y salvarlo tu oración la oración de una madre siempre son bien poderosas como tú mismo dijiste mira San Agustín por la oración de Santa Mónica Santa Mónica no paró de rezar por su esposo y por su hijo que ya lo hacía perdido pero a los pies de Dios no hay nada perdido sí fíjese que en mi trabajo pues muchos me echan burla mi hermano tengo un hermano de carne ahí en la iglesia que todos los días se la pasa diciéndome de groserías y y es porque yo escucho al Santo Rosario hago seis veces el Santo Rosario diario y traigo también este cantos gregorianos y ellos se burlan se burlan pero ayer me pasó algo muy hermoso que estaba escuchando el Santo Rosario de hecho estaba lo estaba rezando en latín y y llegó un cliente y le di su orden y le digo aquí está señor que tenga buen día Dios lo bendiga y me dijo gracias y luego me dijo sigue sigue echando esa semillita dice sigue echando esa semillita y me quedé yo así viéndole oh sí de nada le dijo que le vaya bien le dice no pares dice tú tú echa esa semillita muy pronto muy pronto va a dar frutos y me dijo gracias le dijo pero me quedé así porque no lo había visto el señor pero me dio alegría que dijo eso pero ahora sí que tenemos en donde quiera que estemos yo lo que les digo a todas las personas en donde quiera que estemos tenemos que ser católicos no porque vaya a la iglesia vaya a comportarme como ángel no porque salga de la iglesia me voy a portar como diablo no si tú decides cambiar si tú decides cambiar tienes que ser un hombre nuevo un hombre nuevo entonces donde quiera que vayas tienes que ser católico tienes que demostrar tienes que defender tu santa iglesia católica pero y bienaventurados los que los que bienaventurados los que de los que somos burla de los demás me entiendes o sea que bendición son muchísimas veces que llegan a ti cuando cuando la demás gente se burla de ti y se burla de uno a uno lo tratan de de ahora sí de protestante de todo lo demás menos católico pero pero que bueno bendito sea Dios eso quiere decir que estamos haciendo algo bueno eso quiere decir que tú estás haciendo algo bueno y yo como le dije ayer en el rosario yo no quiero tal vez nosotros no somos la semilla la semilla es Dios nosotros simplemente estamos arando la tierra como esa como ese ahora sí como la yunta de bueyes ¿sabes? nosotros haramos esa tierra haramos esa tierra Dios es el que va sembrando y germina ese fruto que tarde que temprano dará esa semilla dará fruto tarde que temprano entonces no muchísimas gracias a ti por haber participado de este de este rosario gracias por estar con nosotros y seguimos haciendo intercesión claro que sí ofrecemos este misterio el quinto misterio que es la presentación del niño Jesús en el templo para buscar la gracia de pedir de buscar a Dios y hacer la voluntad de Dios muchísimas gracias te dejo vamos a creo que mi esposo quería participar en rezar el último misterio déjalo invito para que suba muchísimas gracias Robert Dios te bendiga y sigue animado no te me desanimes claro que sí bendiciones igualmente Joan rezamos para que muy pronto muy pronto en Maracaibo Venezuela haya misa tradicional no te desanimes tampoco tú y sé que hay muchas cosas que ahorita se están viendo en todo el mundo y todavía lo que va a venir porque recuerden recordemos que que la 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 gran tribulación está punta para venir entonces no sé tenemos que permanecer firmes porque mismo mismo nuestro Señor nos dice en su palabra que hasta en los últimos tiempos hasta los elegidos van a ser van a ser confundidos así es que pidamos esa gracia extraordinaria de permanecer firmes en la fe en los sacramentos en el masterio y en la confesión frecuente confesión frecuente familia fuera de aquí de la iglesia católica protónica romana fuera de la misa tradicional y volvamos no hay salvación de verdad que volvamos a la santa misa de ayer de hoy de siempre la misa de siempre la santa misa de los santos de ayer de hoy de siempre volvamos a la sana misa del rito extraordinario el demonio odia y persigue esta santa misa pero Cristo Rey la protege la exalta y la defiende viva Cristo Rey viva la santísima Virgen María y recordemos que el Satanás nunca se puede atacar a sí mismo por eso Satanás siempre va a hacer todo lo posible hasta lo imposible para meter a sus secuaces a la iglesia católica porque es la única que es el cuerpo místico de nuestro Señor Jesucristo mi amor este pinto misterio lo vamos a rezar para todos los jóvenes adolescentes para que sean obedientes a sus padres y que vayan que sean obedientes a los padres y a Dios más que todo Dios porque es el que el que da la vida el que da el amor el cariño y si no hay Dios estamos perdidos Padre el benedictus frutos ventris tui jesus santa maria mater dei ora pro nobis pecadoribus nuque tenora mortis nostra amén ave maria gracia plena dominos tecum benedicta tui munieribus el benedictus frutos ventris tui jesus santa maria mater dei ora pro nobis pecadoribus nuque tenora mortis nostra amén ave maria gracia plena dominos tecum benedicta tui munieribus el benedictus frutos ventris tui jesus santa maria mater dei ora pro nobis pecadoribus nuque tenora mortis nostra amén ave maria gracia plena dominos tecum benedicta tui munieribus el benedictus frutos ventris tui jesus santa maria mater dei ora pro nobis pecadoribus, nuque tinora mortis nostre, amén. Ave María, gracia plena, dominos tecum, benedicta tui munieribus, et benedictus frutos ventris, tui Jesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis pecadoribus, nuque tinora mortis nostre, amén. Volvamos a la misa tradicional, yo también iba a la misa, a la misa novos ordum, fui acólito de la misa novos ordum, pero cuando nos casamos, nos casamos por la misa tradicional, yo también iba a la misa, a la misa novos ordum, fui acólito de la misa novos ordum, pero cuando nos casamos, nos casamos por el rito donde he aprendido un poco más de la fe católica, porque en la novos ordum no te dan la que te queda. la misa tradicional María, gracias pleno ya lo cortaron pero ya volvimos decía que volvamos a la misa tradicional porque yo era acólito en la misa Novo Sordo y no quería ir a misa tradicional desde que nos casamos empecé a ir a misa tradicional ahí he aprendido más de la fe católica porque como dijo Jorge que nada más éramos calentavancas estábamos por cumplir y bendito sea Dios aquí se aprende más los sacerdotes hablan con la verdad con la realidad no te hablan que un Dios misericordioso sí, un Dios misericordioso pero que no pasa no pasan las cosas en falta él es derecho entonces volvamos a la misa tradicional Ave María, gracia plena dominos tecum benedicta tui munieribus benedictus frutos ventris tui Jesús Santa María, Mater Dei ora pro nobis pecadoribus nuque tinora mortis nostramen amortis nostramen Amor se me va a acabar amortis nostramen amor se me va a acabar mi joy ahora no bomis pecadoribus totally no mortis nostramen amor se me va a acabar mi joy hoy se me van me van a sacar de nuevo ora pro nobis pecadoribus nuque tinora mortis nostramen amor se me va a acabar mi joy hoy se me van me van a sacar de nuevo Por seguir aquí, dice Joan Salas, en la misa tradicional el sacerdote habla más de la justicia de Dios, claro que sí, y claro que también se escucha de la misericordia, claro que sí, porque Dios es misericordioso, pero también habla de la justicia, la justicia eterna. Entonces, seguimos en el Santo Rosario. Vamos a rezar a este Padre nuestro por todas las intenciones de cada uno de ustedes, familia, por sus intenciones físicas, emocionales, espirituales, para que todos volvamos, nuestras familias, nuestros amigos, conocidos y por conocer, y todos los que nos persiguen, volvamos a la misa tradicional, a la misa de ayer, de hoy, de siempre, a la misa de los santos. Fuera de la iglesia católica no hay salvación, y esperamos, como dice Jorge, tenemos que morir por la misa tradicional, y para que se haga la voluntad de Dios, claro que sí. Mi amor, me ayudas a culminar con el video, a ver si otra vez no me lo cortan, por favor, rezamos la Salve Regina. Salve Regina, Mater Misericordia, Pita Dulce Du, Espes Nuestra Salve. Salve Regina, Pita Dulce Du, Espes Nuestra Salve Regina, Pita Dulce Du, Espes Nuestra Salve Regina. Salve Regina, Pita Dulce Du, Espes Nuestra Salve Regina. Oh, Pia, oh, 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 dulcis Virgo María. Ora pronovi santa de Genitrix. Undigni efe Cameron, promesionibus Christi. Amén. Amén. Santo Mical Arcángelo. Deféndenos imprelio contra Nicuiche, incida Diabili, esta Priscilia, imperite Lideus, impliche de Precamo, que fue príncipe Milito Chelesis, satana maliosco, espíritus malignos, cuya perdición enanimaron, pervagando en el mundo, divina virtud del inferno de virtud. Amén. Amén. Vamos a rezar la oración de Cristo Rey por la Patria, si quieres venir para acá o no la vas diciendo. Bueno, déjame ver si la puedo poner aquí en el mensaje, permíteme. Ahí va. A ver si se alcanza a ver, porque, bueno, vamos aquí, vamos a decir esta oración tan bella, porque tanto lo ocupamos. Espero se mire. ¿Sí se puede mirar? Más o menos, ahí. Ok. Oración a Cristo Rey por la Patria. Señor nuestro Jesucristo. Señor nuestro Cristo, Rey de las naciones y de los corazones. Dios, que todo lo creaste, lo redimiste. Lo redimiste y has hecho a nuestro pueblo cristiano. Mira con ojos benévolos a esta nuestra querida patria. Consacrada a tu Santísima Madre, y escucha a tus hijos que quieren volver a ti. Oh, Señor, cristianos hemos nacido, y cristianos queremos ser. Nuestra patria es su historia católica, y su destino es de grandeza, es llevar tu nombre como bandera. Atiéndanos, Señor, en esta jornada ciega, y si es tanta Santísima Voluntad, aparta de nosotros este cálido y amargura. Danos la gracia de reconquistarte la patria. Que tu Santísima Madre, Reina Nuestra, conductora y vencedora en la lucha final. Aplaste la cabeza del enemigo que avanza extendiendo su poder internacional. Que el ángel que custodia... Nuestro suelo, aparte de nosotros la perfidia siniestra, el terror comunista y la siniestra masonería. Aniquilen tus arcángeles a las sectas invasoras. ¿Sigues? Dale, sí, dale, porque no lo alcanzo a ver. Y guárdena en nuestras juventudes de la corrupción mental y moral. Pero no se haga nuestra voluntad, sino la tuya. Si prefieres para nosotros la noche oscura de una pasión nacional, te pedimos, Rey de los Reyes, no permitas que tu pueblo sea el traidor. Antes, prepáranos, ya no se triunfa en el martirio, para la gloria de tu divina majestad, para que en reparación por tanta historia laica, y para que bajo el manto, Te adoramos en la patria eterna, junto a los que lucharon por ti. Amén. Que viva Cristo Rey. Que viva. Que viva Cristo Rey. Que viva. Que viva Cristo Rey. Que viva y reine e impere por siempre. Por siempre. Amén. Vamos a hacer esta pequeña oración. Permíteme. Gracias, Sarita. Vamos a hacer esta oración. Un momento. Ok. Fórmula breve del compromiso de defender la mediación universal de la Santísima Virgen María y su asunción a los cielos en cuerpo y alma. Onipotente y sepiterno Dios, yo, digan su nombre nomás en silencio, deseando cooperar a la gloria y honor de la Reina del Cielo y Señora Nuestra, hago voto y prometo con juramento confesar, defender y propagar que la Santísima Virgen Madre de Dios y Corredentora Nuestra, resucitó y subió en cuerpo y alma al cielo, donde es mediadora de las dos gracias. Hora, pronobis, Mediatris Nuestra, potentísima, Amén. 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 Viva Cristo Rey, viva la Santísima Virgen María. Amén. Hoy es día del santo nombre de la Santísima Virgen María. Así es que decimos, Dulce Madre, no te alejes, tuviste a nosotros una parte, ven con nosotros. Ven con nosotros a todas partes y solo nunca nos dejes, ya que nos proteges tanto como una verdadera madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Que viva Cristo Rey. Que viva. Que viva Cristo Rey. Que viva. Que viva Cristo Rey. Que viva. Que viva Reina e impere por siempre. Amén. Amén. Viva la Santísima Virgen María. Cristos Benches, Cristos Reina, Cristos Imperiat. Cristos Benches, Cristos Reina, Cristos Imperiat. Cristos Benches, Cristos Reina, Cristos Imperiat. Amén. Que pasen bendecida noche todos. En manos de Dios encomendamos nuestro espíritu. Gracias por haber estado con nosotros rezando el Santo Rosario. Gracias. Dios los bendiga, los ampare. y morir antes que pecar. Eso es como pensaban ante los santos. Tenemos que volver a pensar de esa manera. Viva Cristo Rey. Muchísimas gracias a todos. Dios los bendiga. Gracias.